bienvenidos sean todos chicos bienvenidos a un vídeo más de r su aquel cómo están espero que estén súper bien llegó la pampara rindía no tan chico espero que estén súper bien algo muy importante ya tengo mi canal de música mi canal de música oficial que es r suave el music me pueden buscar en instagram como r suave el music y me pueden buscar abajo en la descripción del vídeo mi canal de youtube donde saque mi nuevo tema me enamoré de ti muy importante que me apoyen en este nuevo proyecto de like y comparte el vídeo eso ayuda muchísimo comenten por favor me gustaría conocer su opinión y cambio de tema el vídeo de hoy que traigo es de las disciplinas hoy voy a hablar de las diferentes disciplinas que son las disciplinas bueno son tus talentos son tus gemas son la disciplina lo que te ayuda tienes disciplina mayor que son para habilidades de clases para pelea y todo ese tipo de cosas también tenemos la disciplina de exploración que es la más importante y fundamental porque no todo el mundo sabe cómo tenerlas en verde es muy bueno y muy importante porque mejora tu recolección y te deja hacer armas de recolección más avanzada igual que las disciplinas te dejan crear armas armaduras runas gemas todo más avanzado ok este juego tiene algo muy particular que es esto necesita la disciplina de cada rama o sea de cada cosa que vayas a hacer sea armas armaduras madera mampostero que es lo que creas casas y viviendas decoraciones y ese tipo de cosas ok bueno vamos a explicar bien este tema se va a llamar disciplina solamente vamos allá tenemos diferentes disciplinas tenemos disciplinas mayor que son las disciplinas menor perdón las menores como puedes ver aquí estas disciplinas menores son habilidades ven le pones el clip por encima y dice arquería bueno para asesino campeón duelista caballero mírmido templario porque esas son las razas que hace esta flecha rango domina de arco de cuervo a distancia y bandeja de ataque a distancia estos son para el que no es bueno para duelista me imagino que también puede ser buena aquí tienes el color y colérico ok esta es de colérico aquí te marca la que tú puedes usar aquí te lo marca la que está en rojo no la puedes usar porque no son de tu raza qué pasa estas son de ataques y estas son de ataques también de habilidades estas te otorgan una habilidad vamos a enseñárselo por aquí aquí tiene habilidad y qué hace esta esta se llama gladiación gladiador rúnico me disculpa mente también agripa todavía a sobre un 10 por ciento de daño recibido durante 15 segundos y a continuación explota un inflio de daño de 35 por ciento todo el daño recibido max punto a los enemigos cercanos como daños o estas son habilidades que te va a dar cuando tú te pones esta disciplina ok esas son habilidades que te va a dar estado son mayores aquí tienes del gathering de crafting y aquí tienes para recolectar materiales pero éstas son blanca su ágil como consigo una mejor calidad de disciplina pues te voy a explicar fácil esta esta de aquí del having estas son de recolección tienes sepultero que es el que se la tumbas excava en las tumbas con la pala aquí tienes leñador que es con la hacha tienes minero que es con el pico tienes excavador que es con la masa y tiene más desollador para pieles ok todas estas la puedes conseguir como fácil hay dos maneras cuáles son esas dos maneras es la siguiente aquí le voy a enseñar aquí está una de las formas que la puedes conseguir para el que no sepa crafteando si tú compras la disciplina mira ok ejemplo para esto vas a necesitar la disciplina de runas ok del crafting que crafting que tienes para el crafting para crear tienes alquimista tienes armaduras para crear armaduras para crear armaduras joyero peletero micromante fabricante de runas que es la que necesitas para lo que vamos a hacer van postero armero y calpintero ok entonces la que vas a necesitar es fabricante de runas porque una vez te falte equipas perdón te equipas o sea las compras y te las pones si vas a la mesa de runas te va a dar más opciones ejemplo creo que no la tengo puesta la de runas esa y leñador vamos a ver a ver a ver a ver la de runas aquí está la mesa de runas si pueden ver el procedimiento de runas que me sale solamente tengo esta opción y ok solamente estación y intermedio miren aquí fíjense en esto ahora déjame ver si tengo aquí no la tengo aquí pero la tengo en el banco la disciplina las compras cuesta 1500 k disciplinas disciplina lo que fabricante de runas la saco del inventario voy aquí muy importante esto es para enseñarle cómo funciona este sistema chicos vienes aquí tienes que ponerte te quitas una de la que ya tenga y te pone fabricante de runas y aquí te la pones ahora vamos a ver que abre esta pestaña recuerdan que antes nada más tenía una intermedio está todo está y está ahora tengo componentes y runas que quiere decir esto que cuando tú vayas a crear armaduras tienes que comprar la de a crear armaduras la disciplina de crear armaduras te la pones y cuando vayas a la mesa vas a tener la opción completa 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 hasta armas avanzada vas a poder crear ok ahora cuando tienes esto tienes que crear componentes signo aquí eliges el signo ok necesita primero que nada una piedra rúnicas sin marca y aquí te dice lo componente que necesitas mena o madera ok mena 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 y polvo hétero que es la mena y la mena la mera la puedes comprar o la puedes farmear una vez creas la mena y es el arma que te quieres crear esta arma solamente te la puedes colocar si tienes una runa verde ok entonces esta arma es más avanzada que la normal si se fijan ven que diferente es esta arma mire que el cuchillo mire este cuchillo ok este es el cuchillo básico y este es el cuchillo avanzado que se creó en la piedra de rúnica cuchillo piedra de rúnica ok por eso se ve azul y no me la puedo poner porque tienes que tener la runa de sallo des desollador puesta esta la puedes crear o sea la que creas aquí la puedes mejorar pero para hacer la que sigue de esta para poder equiparte la tienes que tener sí o sí azul tienes que cambiar la azul entonces vamos por el primer paso primer paso es que vienes aquí ok haces ejemplo el cuchillo pones el papel hay un ingrediente que siempre tienen que a veces le va a faltar y no lo van a hallar aquí entonces tienen que ir a otro lado este papel se consigue en la mesa nada más y nada menos que de carpintero aquí ven papel de cera aquí se crea con madera te coge uno de madera y te crea el papel de seda ahí lo tienen sencillo entonces volvemos aquí ya tienes tu papel de seda que lo creaste allá entonces vienes aquí siempre hay componentes depende lo que vayas a crear hay componentes que lo puedes crear en otra mesa no exactamente la mesa que donde empezaste donde tú tienes que hacer tu armadura lo que sea como mostrar en el vídeo entonces un cuchillo tú tienes que poner el papel le ponen la mena ta 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 no tengo menos aquí no tengo menos poner a dos menas aquí y te va a crear un papel con un símbolo ves te va a salir ese símbolo entonces cuando tu herramienta de recolección avanzada entonces aquí tú vas a poner el papel con el símbolo va aquí y piedra rúmica sin marcas que se está va aquí y el polvo hétero que lo consigue matando cualquier bicho muy importante eso que es este este es el polvo hétero que yo sé que muchos se preguntarán qué rayo hago con esto que sale tanto sirve para todo para crear todo se usa polvo hétero así que muy importante tener esto entonces una de la piedra rúnica aquí y aquí y te va a salir la más avanzada que está creando esta avanzada te puede dropear la disciplina ok puede salir de la disciplina mientras más creas que pueden salir disciplinas verde pero la que te va a salir es lo que estás creando si creas pico y creas picos avanzado rúnico te puede salir disciplina verde ok equipo de excavación media de tipo campaña los eficaz y desecho ahora puedes producir la disciplina de minería ok esa es una forma de hacerlo la otra forma de hacerlo es picando picando ejemplo yo desollando si yo soy de cuchillo mientras voy matando animales y quitándole la piel tengo la probabilidad de que me salga la la runa verde la disciplina verde perdón ok pero ojo matar rango 1 no te lo va a dar matar vamos a poner cosas rango 1 no te lo va a dar picar piedras rango 1 no te lo va a dar tiene que ser rango 5 en adelante ok y para eso tienes que ir al mundo de alborio o sky point que es a panorámico estos bichos así a ver esto para acá baja para acá para acá estas piedras ejemplo ejemplo mira la piedra esa piedra es un esa piedra no te lo va a dar tienen que ser 5 como ves dice debes bajarte de la montura para recolectar el rango 1 granito no tienen que ser rango 5 en adelante o sea el 1 no te lo va a dar ningún material en uno te lo va a dar la de esta esta disciplina de leñador yo la saqué tumbando árboles pero no uno sino árboles rango 5 rango 6 y así sucesivamente entonces muy importante eso son las dos formas de sacarlo chicos y eso es picando cortando cortando y cortando ok así de sencillo entonces chicos este es el vídeo de hoy quería explicar esa parte de las disciplinas y cómo se usan recuerden si vas a crear armaduras necesita la disciplina de armaduras si vas a crear armas lo mismo todas las disciplinas alquimista lo mismo porque sin eso no te abren las opciones avanzada y los ingredientes que puedes crear tú mismo para crear tus armas armaduras joyas reliquias todo si te gustó el vídeo de hoy no olvides suscribirte dale like y compartir y este fue el resuario el que se despide chao chao